Esta es una nueva tecnología que se ha desarrollado gracias a avances que se han hecho en los últimos años y que es muy prometedora, pero efectivamente nunca se había probado antes para vacunas en humanos. Consiste en inyectar directamente una secuencia génica que codifica para una proteína viral del virus. Para que sea tu cuerpo, tus células, la que desarrollen una proteína del virus, no el virus. Por lo tanto, no desarrollas la enfermedad, no tienes el virus dentro. Lo que tienes es una proteína que engaña de alguna manera al cuerpo y genera anticuerpos para evitar que si el virus estuviera en contacto, tenga o desarrolles la enfermedad. Esa es la nueva tecnología, eso es lo que se está probando, es lo más reciente que ha llegado del ámbito de la ciencia, pero en cuanto a la seguridad hay que dejar muy claro que esta tecnología lleva más de una década investigándose, no para el COVID, evidentemente, del que no conocíamos, sino para otras enfermedades como el cáncer o como enfermedades infecciosas. Por lo tanto, lo que se ha aplicado es una tecnología conocida al desarrollo de un nuevo producto para una enfermedad infecciosa. La ventaja de estas vacunas de RNA mensajero, además de que son mucho más fáciles de diseñar, es que no manejan material infeccioso y, además, el RNA mensajero no entra al núcleo de nuestra célula y, por lo tanto, no se incorpora en nuestro ADN. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!